que sus familiares han fallecido, que sus esposos han fallecido, eso ha sido muy difícil, este, bueno. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches a la hora que ustedes estén viendo esto. El día de hoy les voy a grabar un video sobre mi carrera como trabajadora social. Uy, se me va cambiando la cámara. Varias de ustedes me han pedido que grabe videos sobre mi carrera, entonces eso es exactamente lo que voy a hacer en este video. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de qué se me ha hecho difícil y pues lo bueno de ser trabajadora social durante una pandemia. Para los que no saben, estamos viviendo una pandemia. A mí me tocó ser trabajadora social durante toda esta pandemia. Jamás en mi vida pensé que yo iba a ser una trabajadora social durante una pandemia. Me imagino, pues, que todos nosotros, ¿quién iba a saber que iba a volver a pasar una pandemia? Y quiero grabarles este video para platicarles poquito sobre cómo ha sido mi experiencia siendo trabajadora social durante, pues, todo, todo este tiempo. Voy a platicar lo bueno, lo malo, lo difícil y siempre con toda la honestidad del mundo. Este video los grabo con el propósito para ayudarles a ustedes, para que aprendan poquito más sobre mí como profesional y así. Y de hecho voy a empezar el video platicando poquito sobre mí, a lo que me dedico, qué tipo de trabajadora social soy, pues, para que me entienda un poquito más y que el video tenga, haga un poquito más sentido para ustedes. Pero rápidamente, si no quieren escucharme hablar de esta parte, nada más como que adelanten unos dos o tres minutitos y vamos a llegar a lo bueno. Rápidamente, yo soy una trabajadora social, trabajo en un sistema de salud. Yo vivo en el sur de California, en los Estados Unidos. Y básicamente mi trabajo es ayudar como tipo manejadora de casos. Entonces, cuando una persona va a un doctor, a un psicólogo, un psiquiatra, a un quiropráctico, dentista, lo que sea, si ellos están teniendo problemas sociales, por ejemplo, desempleo, están pasando hambre, necesitan a alguien que los cuide en un hogar, etc. Ya es cuando yo llego, la trabajadora social y los doctores, cualquier profesional en mi sistema de salud, desde los recepcionistas hasta los doctores, hasta los meros meros, me pueden mandar pacientes. Entonces, de todas las avenidas me llegan pacientes. Y yo les digo pacientes, pues, porque yo trabajo en un sistema de salud y son pacientes, pero obviamente son mis clientes, son miembros. Entonces, hay diferentes maneras de decirle a los clientes, ¿verdad? A las personas con las que ayudo. Y todo depende, pues, del lugar donde ustedes sean. Pero bueno, ese es mi trabajo. Sí, voy a empezar con las cosas difíciles. ¿Cuáles han sido las cosas difíciles que se me han hecho trabajar como trabajadora social durante esta pandemia? Lo primerizo, lo primero que se me ha hecho difícil como trabajadora social es, pues, trabajar desde casa. Pues, obviamente, trabajando en un sistema de salud donde lidiamos, trabajamos con enfermos, nos hicieron que trabajáramos desde casa. Entonces, literal, de un día para el otro, me dijeron, vas a empezar a trabajar desde casa. ¿Tienes Wi-Fi? Sí, pues, adelante. Llévate todo. Y, de hecho, mi computadora está ahí atrás, como la pueden ver. Entonces, sí, yo me tuve que traer mi computadora a mi casa y, pues, arreglármelas, hacer una oficina aquí en mi casa. Gracias a Dios ya tenía, pues, tengo mi cuarto, tengo mi privacidad, tengo Wi-Fi, acceso a la internet. Entonces, no ha sido un gran problema todo eso. Bueno, corrección. Ahorita que todo el mundo está trabajando desde casa y los estudiantes están estudiando desde casa, mi internet se ha vuelto hasta pésimo, pues, de la conexión, porque me imagino que toda mi comunidad está en casa. Entonces, eso sí ha sido un poquito de problema para mí en los últimos días. Pero, total, eso fue lo difícil. O sea, adaptarme de trabajar en una clínica a trabajar desde casa, que obviamente tiene sus pros, ¿verdad? Pues, porque no me tengo que arreglar, no gasto gasolina, me puedo despertar como 10 minutos antes de que entre a trabajar. Y sí, ha sido padre, pero, pues, al principio fue todo un shock, no solamente para mí, pero para mis clientes que estaban acostumbrados a ir a verme y, pues, que yo les ayude en persona y, pues, sí. Entonces, eso ha sido la primera cosa difícil, adaptarme a trabajar desde casa. Gracias a Dios ya ha sido como seis meses. Seis meses, ¿pueden creerlo? Y, pues, sí, todo bien. Ya me adapté y, de hecho, me gusta mucho trabajar desde casa. Vamos a movernos a la siguiente cosa, que yo pienso que ha sido lo más difícil, lo más challenging, lo más pesado que puedo decir que he tenido en esta carrera. De hecho, sí, creo que trabajar como trabajadora social durante una pandemia ha sido lo más difícil que he hecho. Pero en sí, creo que lo más difícil que se me ha hecho es tenerme que mantener al pendiente de toda la nueva información, los nuevos cambios, las nuevas leyes, los nuevos recursos, todos los días. Y, miren, y sé que mantener las habilidades y las competencias, y sé que mantener las habilidades y competencias es literal parte de nuestro trabajo como trabajadora y trabajador social, pero jamás pensé que, haz de cuenta que, o sea, bueno, ahorita les cuento. Sí, voy a leerles un poquito sobre la Declaración Global de los Principios Éticos del Trabajo Social. Los trabajadores sociales deben tener las titulaciones requeridas, check, y desarrollo, y mantener tanto las habilidades como las competencias necesarias para hacer su trabajo. Entonces, esta pandemia realmente me puso a trabajar en esta competencia, porque, en serio, se los juro que, wow, tanto ha cambiado en tan poco tiempo, y pues, imagínense, todos me mandan, o sea, como trabajadoras sociales, nosotros estamos, pues tenemos que ayudar a las personas con recursos. Entonces, me llegaban tantas situaciones, tantas necesidades, tantos nuevos problemas. Además, les voy a dar un ejemplo. Aquí donde yo vivo, literal, este, pues, la gente se quedó sin trabajo, me imagino que en varias partes del mundo, en todo el mundo, pero, pues, la gente se quedó sin trabajo, pues, porque cerraron los restaurantes, que cerraron los gimnasios, cerraron los salones de belleza, o sea, cerraron todo. Entonces, imagínense, millones de personas se volvieron sin empleo, se hicieron personas sin empleo de un día para el otro. Entonces, empezaron a hacer todas estas nuevas leyes, que, perfecto, que, bueno, que la ciudad y el condado y, este, el estado y el gobierno ayudó a las personas. O sea, hicieron como, por ejemplo, no cobrar las rentas por ciertos meses, no hacer cobros de estacionamiento, multas y así, pero, o sea, había tantas cosas, leyes que estaban cambiando de un día para el otro, y, pues, como trabajadora social me tenía que mantener al pendiente de todo eso y aún tengo que mantener al pendiente de todo eso, pues, porque mis clientes me estaban pregunte y pregunte que hay esta ley, que tengo que pagar mi renta, sí o no, y, o sea, todas esas cosas que jamás en la vida me ha tocado, o sea, me han tocado ver, pero, pues, no al nivel de este de que cambien tantas leyes y, pues, he tenido que mantener en una ciudad que se llama, en una ciudad del sur de California, ¿verdad? Pero, pues, aquí en la ciudad, aunque es una ciudad grande, hay diferentes ciudades dentro de esta ciudad. Entonces, mi sistema de salud, la agencia donde yo trabajo, tiene diferentes clínicas en diferentes partes de mi ciudad. Entonces, déjenme decirles que no todas las ciudades son lo mismo. Aunque es una ciudad grande, como les comenté, hay ciudades pequeñas y cada ciudad pequeña tiene su propia manera de manejar sus propias cosas. Entonces, lo difícil ha sido mantenerme al pendiente de todo esto, pues, porque ahora vuelvo a lo mismo de que trabajando desde casa, yo antes trabajaba en dos diferentes clínicas, en la ciudad donde yo vivo, y básicamente mi trabajo era encargarme de los pacientes de esas dos clínicas. Pero ahora, como estamos trabajando desde clase, desde casa, ahora es como que cualquier persona que me quieran mandar de cualquier clínica, y esto puede abarcar como seis, siete diferentes ciudades, y, pues, mantener al pendiente de todas las leyes de esas ciudades, de los recursos que hay. Y, pues, ha sido duro, pues, porque imagínense, si una persona me está pidiendo un recurso para ayudarles a pagar su renta en una ciudad, y, pues, otra persona de otra ciudad quiere la misma ayuda, no le puedo ofrecer la ayuda que brinda en esa ciudad porque no aplica porque viven en un código postal diferente. Entonces, ha sido como totalmente un caos. Eso no solamente es un ejemplo. Entonces, ahí me quedé sin aliento. Pero este video es como, voy a ser súper sincera, súper real, no voy a, este, me van a escuchar, pues, hablar del corazón, como siempre, y no quiero que piensen que me estoy quejando, quiero nomás que sepan la realidad, es lo que estoy viviendo, y cualquier persona que trabaja conmigo, o cualquier persona que también es trabajadora social, puede decir lo mismo. Entonces, ya, para que vean la realidad de lo que he vivido. Sí, el punto es de que tengo que mantener al pendiente, y la verdad sí es muy abrumador, o sea, tengo que estar leyendo, leyendo, y haciendo, y viendo, y solamente, no solamente eso, o sea, tengo que estar manteniendo al pendiente de todas las nuevas leyes, revisar recursos, estudiar, y más aparte, ayudar a mis clientes. Tengo citas. Entonces, tengo citas desde las 8 y media, 9, 9 y media, 10, 10 y media, 11, 11 y media. Y si tengo toda la agenda llena, entonces, imagínense si en esas citas me llega un nuevo caso que jamás he visto con preguntas, necesidades que jamás he visto, cosas que no sé, y está bien. Como trabajadora, o sea, no tienes que saber todo. Es como vas aprendiendo, especialmente durante una pandemia con tanta información nueva. Sí, entonces, tengo que buscar tiempo, buscar tiempo para revisar, estudiar, investigar estos recursos, hacer mis notas. Entonces, esa es otra cosa difícil. Buscar tiempo, manejar mi tiempo. Cuando mi agenda se ha puesto extremadamente llena, antes de la pandemia, puedo decir que mi agenda sí estaba llena, ¿verdad? Pero no era así como que al extremo de ahorita de que no tenía ni un break entre pacientes o clientes. Ahora sí es como que uno tras otro, tras otro, tras otro. Y como es por teléfono, la mayor cantidad del tiempo sí contestan. Entonces, pues, en persona era un poquito difícil porque a veces faltaban, no iban, y pues ni modo que, pues, ¿qué se iba a hacer? No iban a la cita y los agendaban otro día. Pero ya era como que, ahorita es como que contestan y tengo que ayudarles. Que no me estoy quejando, pero pues sí ha sido pesado. Imagínense manejar mi tiempo. Así que, encontrar el balance entre manejar mi tiempo, hacer investigaciones, hacer mis notas, contestar e-mails, llamadas. Si un doctor me marca, hace una pregunta, tengo que atenderlos. Entonces, ese balance, especialmente cuando tengo una agenda llena, es otra cosa difícil que he tenido que lidiar. Y lo bueno, a lo mejor se preguntan, ¿cómo es que busca todos sus recursos? Tal vez se preguntan, tal vez no, pero yo uso una página que se llama 2-1-1 y pues cada ciudad metropolitana aquí en los Estados Unidos grande tiene su propia página, su propia línea. Entonces, no sé dónde están ustedes, pero me imagino que muchas de las personas que me ven, pues porque hablo español, son de Latinoamérica. Entonces, si ustedes viven en Estados Unidos, pueden marcar al 2-1-1 en su teléfono o ir a la página de 2-1-1 de su ciudad. Por ejemplo, 2-1-1 Los Ángeles, 2-1-1 Nevada, 2-1-1 San Francisco y ellos se encargan de poner la información más actualizada que hay de los recursos. Entonces, ellos han sido una maravilla durante esta pandemia, pues porque se mantienen al pendiente de actualizar la información de las agencias y quién está ayudando a quién, quién está dando qué, qué lugar, qué ha cambiado, si están haciendo citas en persona. Y pues, sí, eso es otra cosa que literal todo como lo conocía ha cambiado. Entonces, yo realmente no... Ahora, como por ejemplo, aunque yo conozca un recurso, lo difícil es que, pues, las cosas se han cambiado de ir en persona a marcarles. Hay veces que mis clientes me dicen, me mandas a este lugar, pero no me contestan porque están saturadas las líneas. Y es entendible, pues, porque todo el mundo está marcando. Entonces, pues, sí, adaptarme y que mis clientes también se adapten porque hay muchos clientes que prefieren, pues, esa interacción en persona, pero desafortunadamente por la pandemia no se puede hacer. Entonces, sí, eso ha sido algo difícil de mantenerme al pendiente, no solamente a mí, pero, pues, también mis clientes, de ver cómo todo ha cambiado, cómo les ha afectado. Muchas oficinas están cerradas, oficinas como de servicios sociales, recursos familiares, oficinas del seguro social. Aquí donde yo trabajo tienen que marcar y muchas personas tienen ansiedad. Muchos de mis clientes no les gusta marcar, especialmente si el lenguaje de inglés no es su primer lenguaje. Necesitan ayuda presionando los botones. Entonces, pues, eso ha sido otra cosa difícil de, pues, que muchos de mis clientes no se sienten cómodos haciendo llamadas o cosas electrónicas y, pues, también ayudarles en ese aspecto. Especialmente mis clientes mayores. Eso ha sido otra cosa difícil. Mis clientes mayores, no todos, porque sé que tengo personas que, pues, la edad no importa y ellos se adaptan, pero sí me ha tocado muchas personas como de la tercera edad que, obviamente, no puedo decirles, señora, le voy a mandar un correo electrónico. Muchos de ellos no se sienten cómodos. O sea, no todos. Me han tocado unos que dicen, sí, mandándolo por correo electrónico, pero hay unos que me dicen, no. Entonces tengo que buscar la manera de mandarles por correo regular y así. Entonces adaptarme a no solamente las necesidades de los clientes, pero, pues, también sus preferencias y asegurarme de que sean ayudados. Sé que estoy hablando muy rápido, pero es que no quiero hacer este video tan largo para que ustedes no se aburran tampoco. Otra cosa es como que ver cosas y situaciones que jamás en mi vida he ayudado. Entonces, me recuerdo que varios doctores me dijeron, esta persona es una persona sin hogar, es una persona mayor, está en la calle y, pues, búscales un cuarto de hotel para que se queden libres de costo para que puedan aislarse por el COVID. Y yo, ¿cómo hago eso? Nunca en la vida. O sea, me preguntaban y me hacían hacer cosas que jamás en la vida he tenido que hacer antes. Y, pues, la cosa es que no hay una guía, no hay una agenda, no hay un protocolo de que así es como se hace esto, especialmente ahorita con la pandemia. Jamás hemos estado en una pandemia. Entonces, pues, tener que ingeniármelas. Lo que yo hice en esta situación, no sabía cómo ayudar al cliente. Fui a una junta virtual en la ciudad donde yo vivo y, este, como dos días de antemano hice una pregunta y le pregunté a la mera mera de la ciudad cómo hacía esto y, pues, contestaron la pregunta en la junta y ya, pues, pude ayudar a mis clientes y ese recurso se lo ofrecí a mis diferentes compañeros. Pero sí, bueno, eso es lo mismo de hacer cosas que jamás se lo había tenido que hacer y cosas que jamás he tenido que ver y me hacían tantas preguntas sobre COVID y que si puedo regresar al trabajo si no tengo síntomas y cosas así como que ¿what? Y ha sido algo difícil ver cosas que jamás he visto antes. Otra cosa ha sido como, por ejemplo, siento que como trabajadoras sociales tenemos la noción de que cualquier papel, cualquier cosa, cualquier programa social lo tenemos que saber y eso, déjame decirles que no es verdadero. O sea, yo cuando fui a la universidad a mí no me enseñaron cómo aplicar para las estampillas de comida, no me enseñaron cómo aplicar para el desempleo, o sea, nadie se sentó conmigo y me ayudó a hacer una aplicación para uno de mis clientes. Me enseñaron la historia del programa, me enseñaron quién lo fundó, cuál fue el presidente, en qué presidencia, o sea, todo eso me enseñaron, pero no se sentaron conmigo y me dijeron así es como vas a poner el nombre, esta es la información que vas a tener que poner, así es como se marca, este es el recurso. No. Entonces, pues ahorita en los Estados Unidos por fortuna tenemos, bueno, muchos trabajadores tienen la habilidad de aplicar para el desempleo y pues hacen la aplicación y les mandan cierta cantidad de ingresos dependiendo de lo que han hecho en los últimos 18 meses de su vida. Entonces, pues sí, me dijeron ayúdate a paciente a aplicar y yo como que yo no sé cómo hacer eso, pero porque es una aplicación y un servicio social ya asumieron de que yo sabía, entonces pues tener que practicar y ayudar a las personas y pues educarlas con algo que yo ni he sido educada. Yeah. So, no quiero que piensen que las trabajadoras sociales no sabemos y que pues somos mensas, pero eso es lo bello de ser trabajadora social que cualquier problema que nos dan nosotros tenemos que buscar la resolución y eso es parte de nuestro trabajo, ayudar en cualquier forma. He estado difícil, pues pero al mismo tiempo he aprendido bastante y ahorita les voy a platicar sobre las cosas buenas. Creo que nomás estoy hablando por todas las partes, pero créanme, también me estoy desolgando, pero como les comenté, este, ha sido un poquito difícil manejar mi tiempo, pues porque imagínense mi workload, he tenido mucho trabajo, encontrar el balance de no solamente ver a mis clientes, pero también documentar todo y yo soy muy, muy detallada en mis notas, pues porque quiero asegurarme de que todo lo que yo hice, todo lo que yo le ayude al cliente es documentado y pues, pues sí, eso demuestra el trabajo que hice, el esfuerzo que hice con el cliente, puedo creer eso que ese no el cliente y si un trabajador social o un doctor o alguien más quiere ver el trabajo que hice y entender poquito más de cómo ayudar al paciente, ahí está la nota. Entonces, yo realmente le dedico tiempo a mis notas, pues porque siento que me ayuda a mí, me ayuda y le ayuda al cliente y también, por ejemplo, si un trabajador social quiere o alguien más en la clínica quiere trabajar con esa persona para que no se repitan los servicios y entonces, a mí se me hace muy importante documentar. Entonces, encontrar el tiempo de hacer eso entre mis clientes ha sido algo difícil, difícil. Y pues, me ha tocado hacer notas los sábados en la mañana cuando no tengo que estar trabajando con tal de no quedarme atrás y pues, obviamente, como estoy trabajando tiempo completo, gracias a Dios, nunca me descansaron desde que empezó la pandemia, pues también tengo derecho a tomar días de descanso y cuando tomo días de descanso, déjenme decirles que tengo que asegurarme de trabajar extra duro los días antes para asegurarme de que mis notas estén al tiempo y que no me atrase porque me va a ir peor y me voy a atrasar más y me atraso. Entonces, manejar ese tiempo ha sido medio difícil y sigue siendo difícil y creo que nunca va a dejar ser difícil, siendo sincera, pero pues, ni modo, hay que echarle ganas. Así es el trabajo, nada en la vida, nada en la vida que vale la pena es fácil. Nada más otra cosa mala, pues difícil, es pues escuchar que mis clientes se enfermaron o que fallecieron. Realmente, eso sí me ha dolido mucho o escuchar a mis clientes que sus familiares han fallecido, que sus esposos han fallecido. Eso ha sido muy difícil y como que, aunque te pueden entrenar para decir, o sea, cosas como a la persona cuando, que estás haciendo grief, que estás pasando por eso, o sea, nadie te prepara como para el dolor que sientes cuando alguien te dice que pues mi hijo falleció, mi papá falleció de COVID y pues escucharlo llorar y, yeah, eso ha sido difícil. Este, bueno, uff, algo pesado, ¿verdad? vamos a irnos a las cosas buenas se puede decir o cosas que he aprendido y así lo positivo, ¿verdad? Porque siempre hay que ver lo positivo. Entonces, cosas buenas que me ha ayudado a mí esta pandemia como trabajadora social es pues, creo que una de las cosas que he disfrutado es educar a las personas. es una de las cosas que más amo como trabajadora social es poder brindar educación a mis clientes y me ha tocado, como les comenté, COVID siento que dejó a personas que un día estaban bien, tenían sus negocios, sus casas, tenían su familia, no se preocupaban de nada de un día para el otro ya que tuvieron que cerrar todo y cambiar todos sus negocios ya no estaban yendo, no les estaba yendo tan bien, perdieron su dinero. Pero muchas personas que estaban bien en un tiempo de su vida de un día para el otro, de una semana para el otro empezaron a perder sus cosas y pues tuvieron que aplicar estos servicios sociales, buscar ayuda y pues imagínense si eres una persona que jamás ha solicitado ayuda estás como que perdida o perdido y no sabes qué hacer, no sabes cuáles son los recursos y hasta te sientes como mal de ir a buscar recursos, servicios sociales, beneficios federales y así entonces o beneficios del gobierno especialmente notado que la cultura hispana es como que ese estigma de que yo no quiero buscar ayuda esa es otra historia pero bueno me ha tocado a mí educar a las personas y hacerlo sentir así como que está bien no te preocupes no hay nada malo de buscar ayuda lo necesitas y educarles sobre pues los beneficios cómo se aplica y pues hacerlos entender y ser esa como que paz ese recurso para ellos de que pues sí me están ayudando y que voy a salir de esto es algo que solamente necesito por un momentito y pues ayudarles a facilitarles ese proceso para que no se sientan tan ellos como que overwhelmed o con miedo o estresados y pues yo decirles está bien no te preocupes yo te voy a ayudar a buscar a aplicar yo voy a darle seguimiento no te preocupes y pues eso me gusta como que ya sé que ellos están pasando por mucho pues yo poder como que alivianarles el estrés tantito eso como que me hace feliz que estoy haciendo mi trabajo entonces como que escucharlos que están agradecidos y pues que yo pude hacer una diferencia en su vida eso es como que lo bonito de trabajo social creo que la siguiente cosa bueno más o menos como que el siguiente punto es de que en serio creo que esta pandemia ha realmente como que demostrado lo importantes que somos las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales en serio yo respeto mucho mucho el sistema de salud me encanta en mi la medicina trabajar con doctores con enfermeras enfermeros me encanta a mi yo respeto tanto lo que hacen en serio son unas son unos seres humanos increíbles y medicina el cuidado médico es súper importante pero o sea los doctores y las enfermeras se encargan de cuidar a las personas la salud y asegurarse de que estén bien ¿verdad? pero pues la salud es una parte si una persona le da COVID y pues ya los dejan ir y pues ya este se alivianan y pues tienen que regresar a su casa o sea por ejemplo hay que decir hay que decir este es un ejemplo no es un caso de verdad hay que decir hay una familia ¿verdad? es un esposo una esposa y tienen tres hijos y todo le está yendo bien hay que decir al esposo le da COVID se va al hospital queda internado dos semanas y pues desafortunadamente esa persona era pues la persona que ganaba todo el dinero en el hogar era la cabecera del hogar ¿no? entonces imagínense pues un doctor y una enfermera ese staff se tiene que preocupar de la salud del cliente pero como trabajadora social yo tengo que encargarme de toda la familia de todos los niños asegurarme que todo se esté bien con ellos y pues del esposo de las necesidades pues sí todo lo que tiene que ver todo lo que COVID afectó fuera de lo médico es lo que una trabajadora social tiene que enfocarse de que estén bien de que pues cuando regresen que todo esté seguro de que van a comer cómo van a pagar su renta cómo van a pagar su gasolina para ir a ver al papá necesitan terapia tengo que referirlos a un psicólogo están deprimidos se quieren suicidar o sea todo eso es lo que tenemos que lidiar nosotros los doctores y pues las enfermeras han visto bueno en mi caso pues que yo trabajo en un sistema de salud han visto lo importante que somos y no solamente pues sí yo siento que en un nivel nacional nos hemos dado como esa importancia de lo que hacemos lo que hacemos y COVID ayudó pues a reflexionar eso de la gran profesión que somos y tan necesitada que somos pues otra cosa buena que ha salido de COVID es que pues nos hemos movido a cosas electrónicas no lo voy a mentir pues sí me gusta los papel y así pero siento como que yo siempre he sido una persona que si algo se puede hacer electrónicamente yo siempre les ayudo a mis clientes hacerlo entonces pues me ha ayudado mucho más como que a salvar papel porque mando muchos correos electrónicos y siento que muchos de mis clientes se han abierto más a aprender como superarse electrónicamente le han perdido el miedo al internet y así como que eso me orgullece tanto porque digo es tan importante hacer cosas en línea es más fácil más rápido y pues este como que no sé me dio felicidad de que pudimos irnos a ese cosa electrónica a ese mundo electrónico y a ese movimiento movimiento y bueno creo que voy a cerrar el video con esta última cosa es la verdad he aprendido tanto 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 esta pandemia y he aprendido no solamente recursos pero pues cómo funciona el sistema la resiliencia de la gente la resiliencia mía de poder cambiar de un día para el otro todo el mundo de trabajo como yo lo conocía de pues saber lo duro y fuerte que puedo trabajar de que no me doy por vencida de que puedo buscar recursos puedo jugar por mis clientes me he sentido como que una trabajadora o sea bien fregona se puede decir disculpen por mi lenguaje pero me he sentido muy capaz muy útil mi como que mi autoestima profesional ha crecido mucho me siento como que si sé lo que estoy haciendo y esto la pandemia me como que me lo notó de que wow tengo la habilidad de buscar y de no rendirme y pues también de que y también pues de saber cuidarme de mí mismo y que o sea cuando esté más grande le puedo contar a mis hijos hijos yo fui una trabajadora social durante una pandemia pero bueno este creo que ya voy a terminar el video con esto hablé de un montón espero que les haya gustado sé que hablé así como que por todas partes pero pues este video era igual para informarles entretenerlos y pues no sé inspirarlos desmotivarlos espero que no para ser trabajadoras sociales igual sí este y espero que les guste este video los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video bye bye